Battlefront 2 En estos últimos días se pudo jugar el modo Noche en Endor, donde los imperiales tenían que sobrevivir hasta el final y los Ewoks tenían que eliminarlos. Uno de los ataques de los Ewoks era lanzar Wistis. Los Wistis, o también llamados Gente de Fuego, son pequeños humanoides alados que tienen una cultura. Debido a su belleza y rareza, son vendidos en el mercado ilegal. Aparecieron por primera vez en la película de los Ewoks que ahora es leyendas. Ahora parece que han vuelto al canon actual. Darth Vader La guerra estalla entre el imperio y los Mon Calamari, al negarse en caer en manos del emperador. Se descubre que el nombre del Jedi misterioso es el Maestro Varr y está junto a algunos padawans, entre ellos Daren, Varya y Rev. Varr pudo conseguir imágenes de la noche en que Anakin masacró el templo Jedi. Con la ayuda del rey Lichar, cree poder salvar la galaxia si resisten contra el imperio, pero el rey es capturado e interrogado. Tras un pequeño incidente, Vader acaba en el fondo del mar, pero logra volver a reunirse con los Inquisidores tras eliminar un calamar gigante. El equipo de Vader se dirige a la ubicación del Maestro Varr. Star Wars Seguimos en Mon Cala años después con Luke y compañía. Usan al cambiaformas para sustituir al verdadero Moff en la ópera y usar al verdadero para poder acceder al planeta Stroke Hill, otro mundo de agua. Parece que tendrán algunos problemas con la propia seguridad del planeta. Doctora Aphra El equipo de Aphra logra salvarse por los pelos gracias a las habilidades del arqueóloga. Tras regresar con Triple Zero, le entrega sus archivos de memoria. Zero manda a que la ejecuten, pero son interrumpidos por los Imperiales y la Teniente Tolvan. Al final se sabe que tanto la información que le dejó a Sindula como la de Triple Zero están encriptadas. Aphra se ha salido con la suya. Por ahora. Pou Dameron En Pou Dameron tenemos por fin reunidos al nuevo trío de la nueva saga, tras los eventos de los últimos Jedi. Pou les narra cómo logró salir de Jakku tras estrellarse y separarse de Finn. Con la ayuda de Naka It y un amigo suyo pudo pilotar una nave y conseguir llegar hasta Dakar. El próximo número parece que seguirá contando sus historias como la batalla de Takodana y cómo voló la base Starkiller. Después de eso, es muy posible que sepamos qué hizo el Escuadrón Negro durante el episodio 8. Star Wars Adventures Los cómics de Star Wars Adventures no llegan a aportar realmente algo tan interesante. Sin embargo, me parece una buena lectura para los más pequeños e introducirlos en el mundo de Star Wars. En una historia, tenemos a C3PO poco después de que su memoria es borrada tras los eventos de la venganza de los Sith, así que está a las órdenes del Capitán Antilles, y es como un reset a su amistad con R2-D2. La otra aventura es con Leia y Luke yendo a una misión diplomática con los Arkans. Y por último, tenemos una misión con Jackson y Mace, dos personajes de leyendas que vuelven al canon actual. Throne Hace poco terminé el libro de Throne, así que espero que en nada pueda hacer un video de datos sobre el libro. Es uno de los mejores que he leído, así que lo recomiendo 100%. Por lo que vi del cómic, es una versión más resumida. En el primer número es la introducción de Throne y su entrada a la Academia Imperial de Cursan. En el segundo es su primera misión como teniente, y la tercera es el origen de Arithna Price. Last Shot Y para acabar el video, solo decir que estoy por la mitad del libro de Last Shot. Son aventuras de Land y Han de años antes, que parecen que van por separadas, pero que poco a poco van conectando con la amenaza actual, dos años después de la batalla de Yaku. Por ahora me está pareciendo bastante entretenido, pero habrá que esperar si el final vale la pena. Y ese ha sido todo el canon por este mes. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más Star Wars. May the Force be with you. Always.